Hola amigos, en esta ocasión realizaremos un oscilador Hartley, utilizando componentes electrónicos de bajo costo y con dos inductores y un capacitor. Estos circuitos son muy utilizados en radiofrecuencia para poder generar una onda senoidal pura a través de una señal de DC. Vamos a verificar cómo es que se hace este circuito. Lista de materiales requeridos para realizar este circuito. Utilizaremos un transistor 2N2222A, que es un transistor NPN de propósito general. También son requeridos tres capacitores de un valor de 100 nF. Están marcados con el número 104. Un inductor, ya sea hecho a mano o comercial. Recordemos que los inductores comerciales tienen un valor en microgenris o miligenris marcados en una de las partes de ese inductor, como el que pueden ver. Un resistor de un valor de 10 kilo ohms a medio watt. Un resistor de 1 kilo ohm igualmente a medio watt. Un resistor de 22 ohms a medio watt. Unos headers, ya sea a macho o hembra, para que puedan montarlos en una PCB. Esta lista es opcional. Un capacitor electrolítico de un valor de 10 microfaradios, desde 25 volts. Vamos a ver un poquito de historia del oscilador. El oscilador Hartley es un circuito electrónico de alta frecuencia basado en un oscilador LC, es decir, de inductor y capacitor. Fue creado por el inventor estadounidense Ralph Binton Lyon Hartley y patentado en 1920. Tenemos la fórmula para calcular su frecuencia de oscilación, la cual es la siguiente. F0, o la frecuencia de oscilación, es igual a 1, todo eso sobre 2pi, por la raíz cuadrada de C, que es el valor del capacitor, por L1 más L2. O, en muchos casos, lo ponen como L o L total, que es la suma del valor de los dos inductores que hayan elegido. Este valor es en Hertz. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para una frecuencia de oscilación de 100 kilohertz y un capacitor de 100 nanofaradios. Tenemos pues que la fórmula es F0 igual a 1, todo eso sobre 2pi, por la raíz cuadrada de Lt, que es la suma de L1 más L2, por C. Debemos recordar que para despejar Lt o L total, tenemos que hacer los cálculos siguientes de tal forma que nos quede de la siguiente manera. 1 sobre C, que es el valor del capacitor que hayamos elegido, por 2pi por F0. Primero, recordemos que 2pi y F0 están elevados al cuadrado, debido a que HFE o la beta del transistor tiene que ser mayor a la relación de L1 sobre L2 para transistores BJT, como en nuestro caso el 2N2222A. Es decir, para una frecuencia de oscilación de 100 kilohertz con un capacitor C fijo de un valor comercial de 100 nanofaradios, por ejemplo, tenemos que el valor total es 1 sobre 100 nanofaradios, todo eso por 2pi por 100 kilohertz, que es la frecuencia de oscilación, todo eso elevado al cuadrado. De esta forma, al hacer la ecuación, tenemos que el valor de Lt es de 25.33 por 10 a la menos 6 henris, o 25.33 microhenris. De esta forma, y sabiendo que la relación tiene que ser L1 mayor a L2, podemos obtener un valor aproximado a un valor comercial, que en este caso yo decidí elegir de L1 de 20 microhenris y L2 la parte sobrante, que son 5.33 microhenris, para que la relación se cumpla. Se puede comprobar la ecuación insertando los valores de L1 y L2 respectivamente en la ecuación original de la frecuencia, para que corroboremos que, efectivamente, trabajará y funcionará a 100 kilohertz. Tenemos el diagrama esquemático creado en la plataforma en línea Easy EDI. Como pueden verificar, aquí está el circuito que mostré previamente, que tiene las resistencias de 10 kilo ohm, 1 kilo ohm, 22 ohms, y los capacitores cerámicos de 100 nanofaradios, que están retroalimentando el circuito para que pueda oscilar correctamente. El transistor utilizado, que en nuestro caso fue un BJT, de propósito general, como el 2N2222A. Tenemos el circuito tanque, que está conformado por las bobinas L1 y L2, y un capacitor que le llamaremos C simplemente. En la salida tenemos también un conector, y la alimentación puede ir desde 9 volts hasta 15 volts. Asimismo, tenemos el diseño en PCB creado en la plataforma Easy EDI de una forma muy fácil, y que ustedes pueden descargar en el archivo Gerber o en formato PDF si así lo desean. Si ustedes quieren tener este circuito, pueden descargarlo a través del link del video, que se encuentra en la parte inferior del mismo. Ingresen al link que dejo en Dropbox, y descarguen el archivo, se los voy a dejar en Gerber y en PDF para que ustedes puedan hacer su placa PCB. Esta placa tiene un tamaño de 5 x 5 cm, ya está probada como veremos en un momento. De igual manera, ustedes pueden crear un archivo PDF a partir del circuito, o generar el Gerber. Como pueden verificar, a través de la plataforma JLC-PCB, ustedes pueden crear PCBs a un bajo costo, desde 5 dólares, y el tiempo de envío es relativamente corto. De esta manera, ustedes se ahorran todo el tiempo y pueden recibir sus PCBs recién hechas hasta la puerta de su casa. Primero, decidí grabar un circuito que había hecho anteriormente, que es llamado oscilador Colpitz, debido a que tiene solamente dos capacitores fijos y solamente un inductor. Este oscilador es muchas veces preferido por la comunidad de electrónicos debido a su fácil realización, ya que el Hartley necesita dos inductores con derivación central. Sin embargo, el oscilador Colpitz solamente requiere un inductor y los dos capacitores son fijos. Ahora retiraré el inductor y como pueden verificar, el circuito tanque se ha eliminado. De esta forma se pierde la señal senoidal generada por el mismo. Al momento de colocarlo, nuevamente se reconstruye la señal senoidal pura. Ok amigos, aquí tengo conectado ya el oscilador Hartley a un osciloscopio y he hecho en una placa PCB. Como pueden verificar, la señal senoidal generada es bastante pura y está conectado a través del canal 2 por medio de una punta atenuada. El circuito está alimentado por una fuente de alimentación que nos da una salida fija de 12 volts. Recordemos que la alimentación mínima de este circuito es 9 volts. Y como pueden ustedes corroborar, tengo dos inductores de valor comercial y un capacitor de valor fijo. Para poder generar la señal de oscilación, al momento de ajustar la amplitud de la señal, pueden verificar que la señal senoidal no se deforma. Y se representa bastante bien. De esta forma podemos verificar el funcionamiento del circuito sin problema. Ok amigos, ya saben, si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Estén pendientes para un próximo video. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video